Don Alejandro, además de ser un líder visionario y un empresario innovador, fue sobre todo un ser humano excepcional. Como colaboradores de esta organización, hemos sido testigos directos de ello. Sus aportes fueron más allá del mundo de las finanzas y tuvieron un impacto social, cultural y medioambiental que benefició en su conjunto a toda la República Dominicana. Sus aportes fueron más allá del mundo de las finanzas y tuvieron un impacto social, cultural y medioambiental que benefició en su conjunto a toda la República Dominicana. Es nuestro deber mantener vivo ese legado, portando al porvenir y al desarrollo sostenible de nuestro país. Mantengamos vivos moviendo los valores corporativos, ya que su ADN está en esta cultura. Queremos rendir un sincero homenaje a su memoria. Un minuto de silencio que exprese nuestras condolencias y también nuestro agradecimiento por el gran legado que nos dejan. Honor a quien honor merece. Un minuto de silencio que el力 de los beneficio de accomplishes más allá de un milagre. ipt. Un minuto de silencio.